A ver, se fue el Profit acá, eh. Pará, 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 pará. Es que lo tuyo está arrugado, amigo. Sí, yo. ¿Ya está? Sí. Nah, es que a él nunca le gusta que le pague las cosas, viste. Pero yo como tío re enamorado, le pago todo. Vamos, amor. Sí, bueno, yo ahora me dejo romper el orto y ya está. ¿Qué opinás? ¿Qué opinas?